Vamos a hablar de historia porque es el arma más poderosa para conectar con tu público y si tienes un proyecto musical en tus manos, la historia tiene que estar más presente en tu discurso, en tu manera de conectar a través de las redes sociales, de este propio canal, es importante que lo tengas en cuenta y te voy a dar cinco claves, te voy a dar la estructura en cinco pasos para que tú pongas en marcha y cuentes las cosas en modo historia y verás la repercusión que va a tener esto. Entre otras cosas, la historia va a provocar muchísima más interacción, también va a provocar muchas más conexiones verdaderas y duraderas, va a provocar más durabilidad, más permanencia con tus contenidos en las redes sociales y esto plataformas como YouTube o como Instagram lo valoran muchísimo. Una historia es de verdad la llave perfecta para pasar al siguiente nivel y en el mundo de la música no lo estamos aprovechando como se debiera. Una historia en lo alto de un escenario es brutalmente poderosa, pero una historia también en el copy de lo que puedes llegar a escribir en un post en cualquier red social o una historia en un vídeo. Así que te voy a enseñar a contar historias de verdad. Hay muchos vídeos en plataformas como YouTube donde te recomiendan contar una historia en 12 pasos con lo que se llama el camino del héroe, pero al final eso es una verdadera locura. Terminas como perdiendo la noción, no acordándote de cuál es el paso que va en el punto número 7. Yo te voy a mostrar una metodología muy sencilla y muy fácil y que funciona sí o sí y simplemente en cinco pasos. ¿Vale? Así que, ¿estás preparado? ¿Estás preparada? Vamos a por el primer paso. Lo primero que tienes que hacer cuando comienzas una historia es entrar, arrancar con el cuándo fue. Y yo te voy a poner un ejemplo real. En este caso el ejemplo sería, te voy a contar algo que seguro te va a gustar. Año 2007 con apenas 38 años. ¿Vale? Este es el comienzo. O directamente puedes comenzar de, fue en el año 2007. Tenía apenas 38 años. Esto es importante. Con esto vamos a conseguir generar impacto en los primeros segundos, suscitar interés, morder directamente a la curiosidad. El ser humano es curioso por naturaleza. Y si le entras así, imagínate una historia para decirle que vas a dar un concierto en cualquier lado. Una historia para estrenar una buena canción. Una historia para adelantar algo. O sea, la historia la puedes utilizar para lo que quieras. ¿Vale? Y sigue este esquema. Primero, ¿cuándo fue? Segundo, ¿dónde fue? Si hemos hablado de ese arranque, tenía 38 años. Fue en el año 2007. El perro está ladrando de fondo. Y aquí el segundo paso. Estaba en mi oficina, en la radio, la oficina de los 40 principales. La gente necesita situar la acción en un lugar. Y esto hace, no solo generar más impacto, como bien te comentaba, sino que la mente vuele, se traslade a esa situación. ¿Vale? Esto es importante. Bueno, pues antes de avanzar, he de decirte que en una historia los adjetivos son abstractos. No conectan con la emoción. ¿Vale? Entonces, si yo aquí quisiera avanzar diciendo, estaba en mi oficina, en la radio. Tenía miedo, mucho miedo. O era un verdadero miedica, ¿no? Imagínate, por lo que me llegó a suceder. Esto al final no genera emoción. Tenemos que lograr identificar los adjetivos que vamos a, o queremos mostrar en una historia, para darle una vuelta de tuerca y decirlo de otra manera. Por ejemplo, si tú quisieras decir que eras pobre, en ese momento mi familia era pobre, no teníamos recursos. Lo puedes decir de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, tenía que andar todos los días cinco kilómetros en patín porque no podía en ese momento mis padres asumir el coste del tren o del autobús para ir a la universidad a estudiar. Eso es otra manera. Ya sí, sí vas a llegar a la emoción. Entonces, hay que tratar en una historia de evitar ese tipo de adjetivos directos porque con ellos no vas a conectar. Venga, vamos a por el tercer paso. Una vez que le decimos cuándo fue y dónde fue, el tercer paso es qué sucedió. Yo siguiendo con mi historia, fue en el año 2007, 38 años, estaba en la radio y de repente suena el teléfono y me llaman para formar parte de un evento presencial que se celebra en Google. Quería que yo diese una conferencia, ¿no? Entonces, aquí digamos que ubicamos la acción en el contexto, entramos en contexto de la historia, ¿vale? Y aquí, evidentemente, no nos quedamos solamente en la superficie porque mucha gente el error que comete es que pasa todo demasiado rápido y no te enteras de nada, ¿no? Entonces, aquí, evidentemente, yo me voy a ahondar, voy a ir al problema de la historia, ¿vale? A los puntos importantes de la historia, ¿no? Entonces, en mi caso, recibo una llamada y me invitan a participar en una videoconferencia de Google. En ese momento, mi reacción fue inventarme una excusa, decirle, oh, lo siento mucho, pero tengo algo que hacer importante de trabajo, tengo un viaje y no voy a poder acudir, de verdad, que te lo agradezco. En ese momento, cuando cuelgo el teléfono, comencé a sentir algo nuevo y es un sentimiento de arrepentimiento, de que estaba dejando desaprovechar oportunidades por un miedo que me estaba invadiendo debido a la inseguridad o a la no experiencia a la hora de hablar en público. Pero traté de solventar, ¿vale? Entonces, aquí nos metemos en el problema y contamos el problema con detalles, los puntos importantes. No quiero que una historia se convierta en una Biblia, ¿vale? Pero cuenta eso, en mi caso, pues dije que no, para luego arrepentirme, reflexionar y enfrentarme a ese miedo. Tenía que probar eso y, además, no le podía decir que no a una empresa tan potente como Google, que me podría traer muchísimos beneficios, autoridad, credibilidad. Entonces, al día siguiente me levanté y lo primero que hice fue llamar, llamar a esa agencia para decirle si estaba a tiempo de poder entrar en ese cartel de ese evento. Y así fue. Entré, di mi conferencia, atravesé esa barrera, esa pared de cristal que tanto me había paralizado. ¿Vale? Y a continuación pasamos al punto número cuatro, conclusión. El punto número cuatro es, ¿qué aprendizaje quiero yo que tú te quedes? ¿Qué lección moral? ¿Qué moraleja? ¿Qué remate? Entonces, en mi caso podría ser, y quiero que con esta historia tú te quedes con algo. Hay muchos miedos que están parando la oportunidad de que descubras nuevas realidades. Los miedos se están escondiendo detrás una tremenda oportunidad. Yo lo único que te pido es que lo pruebes. Cuando llegue un miedo, enfréntate. Hoy en día para mí el miedo es una oportunidad, es el pasaporte, es el peaje. Es un aliado. Sé que va a vivir conmigo siempre. Pero cuando aparece el miedo, sé que algo me dice que detrás de ese miedo, cuando lo atraviesas y es una pared invisible, se encuentra un descubrimiento. Y ahí es hacia dónde tienes que ir. Entonces, cuando tú cierras de esta manera una historia, ¡guau! Le estás dando un aprendizaje, le estás dando una lección. Hay muchas personas que se identifican porque, aparte, has conectado, has entrado en detalles mínimos. Te has mostrado vulnerable en algunos casos. Y le has contado cómo has logrado, ¿no?, en ese aspecto, llegar a la meta, al destino. ¿Vale? Y el punto final de una historia es una llamada a la acción. ¿Qué quieres que haga la gente que ha llegado a escuchar esa historia? En mi caso, por ejemplo, podría ser, bueno, y ahora que conoces esta historia, quiero que vayas al enlace que tienes debajo y te descargues un PDF con los puntos de esta historia porque quiero que la lleves a cabo cuanto antes. ¿Vale? Eso es una llamada a la acción. ¿Qué quieres que hagan? Otra llamada a la acción podría ser, bueno, pues ahora contéstame a esta pregunta justo debajo, en comentario. O ahora ve al vídeo que tengo en tal sitio. O ahora, ¿vale? ¿Qué siguiente paso tendrían que hacer? Esto es importante. Y, nada, espero que te haya gustado. Son cinco pasos breves, pero que te puedo garantizar. Le van a dar un vuelco al resultado, a la manera de conectar que estás teniendo en las plataformas digitales. Pero también te lo puedes llevar a un escenario o donde quieras. Ahora, esta llamada a mí a la acción es que cliquen en el enlace que tienes debajo, o si me estás viendo en otra red social, pues en mi perfil, porque ahí tienes un regalazo que te va a encantar, ¿vale? Y que te va a venir muy bien en el punto en el que te encuentres con tu propuesta musical. Vamos a seguir avanzando y, por cierto, si aún no me sigues, ya estás tardando. Hay muchísimo contenido de valor que te espera. Vamos a por ello. ¡Gracias!